Música Hoy somos un pueblo en revolución Hoy, gracias a la gestión de nuestro alcalde Daniel Aro, hicimos entrega de 80 ayudas sociales, gracias a ese gran corazón humanista y socialista que tiene nuestro alcalde, siguiendo las orientaciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, de seguir llevando de la mayor suma felicidad a nuestro pueblo. Música Tengo mil razones para estar en sí, un país que sueña un poco mejor, socialismo para creer un grupo, que no se pierda un segundo para alegrar a tu corazón. Música Cerrando pues un día más de entrega de ayudas sociales, hoy viernes, por un aproximado de 3 millones de bolívares, alrededor de 78 ayudas sociales para nuestro pueblo. Música